que bueno que están con nosotros según una nueva entrega de en meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edmundo, hoy es viernes, ya ha estado lloviendo, de manera que para nosotros de mucho interés, aunque como contraposición mucha gente preocupada por los nublados y las posibles inundaciones. Bueno, no ha llovido tan copiosamente como se pensaba por lo menos aquí en la capital y la gente la verdad que cuando llueva se pone nerviosa. Ayer. Por lo que ha pasado en los últimos dos noviembres. Ayer yo salí rápido porque tú sabes que esta zona es delicada y tenía miedos de que además que las Núñez también se habló de intervención, pero lo estamos superando. Bueno, pero lo importante es que no ha llovido tanto, pero el clima se ha puesto un poquito más. Más fresco. Es más fresco y eso ayuda porque había un calor abrazador, prácticamente estábamos en el infierno, pero a eso tú le sumas que se ha estallado oyendo la luz. A mí me han dado una pena en las últimas dos semanas y con este calor ni se diga. Oiga, de por sí, los dos o tres días antes del proceso electoral se fue la luz. Increíble que los gobiernos hacen todo lo necesario como para que no se vaya la luz. En pedidos electorales se fue, pero después que pasó el pedido electoral estas dos semanas eso no han tenido madre. La cantela que me han dado a mí. La suerte es que por lo menos la brisita, la lluvia han permitido que yo pueda dormir porque yo duré dos días sin dormir con este calor y sin poder prenderlo aunque sea un abaniquito. O sea que todos los males llegan juntos. Sí, increíble. Pero bueno, mira, tú sabes que en el día de ayer el presidente de la República tenía pautado reunirse con Leónel Fernández y con Abel Martínez. Con Leónel no lo hizo porque supuestamente tiene gripe. Yo creo que esa es una excusa inteligente, una excusa diplomática. Tengo información de que hubo una rebelión que incluso, oye bien, hasta Nicolás Carderón protestó. Pero mira, el caso es que ayer el presidente Luis Abinader se reunió con Abel Martínez. ¿Y qué dijo el presidente? Abinader, reforma necesaria. Dice él que hay que eliminar la pobreza, mejorar la salud, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la educación y ponerle un candado a la reelección. Bueno, esto último, se sabe que ese candado no existe nada, que esa es una excusa para reformar la constitución. Creo yo que porque quiere reformar la constitución para que no lo jubilen. Porque tú sabes que si no hay ningún cambio en la constitución, ya él como presidente está jubilado. Porque todo el mundo sabe que aquí todo el mundo reforma la constitución, aunque le pongan el candado que le dé la gana. De por sí ya tiene el candado y como quiera la van a modificar. Pero bueno, mira, ¿qué pasa? Pero dicen que él es al revés, para que ningún expresidente pueda volver a aspirar. No, pero es un cuento. Lo que va a pasar es que a él lo van a habilitar y también a Danilo Medina. Eso es lo que va a pasar. Lo verás. Pero Danilo no aguanta más. Pero no es un asunto que lo aguante, uno aguante. Eso es lo que tú piensas, pero él piensa posiblemente otra cosa. Él piensa otra cosa. Hay gente que piensa, y lo ha manifestado, y ha hecho escrito, y ha hecho comentarios, que Leonel Fernández ya tiene que jubilarse. Un hombre que en cuatro años puso un partido que sacó un 5% a Chepa, lo subió a un 27%. Y ahora, déjame buscar información. Mira lo que es la Fuerza del Pueblo ahora. Voy a buscar por aquí. Pero tú saltaste mucho, porque lo que es de... No fue Don de Abel que él estuvo hablando. Está bien, pero espera, está, decíte lo de Leonel. Ah. Logros alcanzados por la Fuerza del Pueblo. Ser segunda fuerza política del país y tener el líder de oposición. La Fuerza del Pueblo será segunda fuerza en el Senado. La Fuerza del Pueblo será segunda fuerza en la Cámara de Diputados. La Fuerza del Pueblo pasó de 365 mil votos en el 2020, con seis meses fundados, a 1.200.000 votos, ahora en el 24, en tan solo cuatro años. El PLD, con 522 mil votos para un 10%, le tomará años recomponerse para competir. Bueno, ya sé otra, ya sé una opinión de lo que entiende que va a pasar el PLD. Yo sí mencioné lo que logró la Fuerza del Pueblo en solo cuatro años. Y cómo tú, al cabeza de todos esos logros, le vas a pedir que se jubile. ¿Qué pasa? Bueno, pero para Leonel hay una constante. Mire, la constante es de la gente estúpida que decía que no debía aspirar. La constante es que las encuestas le bajaban punto a él hacia abajo, siempre 18, siempre 15. Entonces a Luis le subían a 60, a 70. Y la Fuerza del Pueblo siempre estaba por debajo del PLD. Minoritario. Entonces, fíjate, hubo una constante para Leonel de que era chiquitico, chiquitico. Y para Luis, grandote, grandote. Entonces es una constante. Ese es un discurso bien instrumentado para Leonel Fernández. Ahora, para el mismo presidente y para Abel, el tema es estudiar la historia. Por ejemplo, para Abel Martínez, dominar la historia. ¿Dónde él estaba en la casa? Dominar las ciencias políticas. Dominar la sociedad. Porque el comportamiento del discurso político de Abel Martínez fue estúpido y pobre. Que no hizo daño a la gente del interior. De manera que si son las categorías presidenciales, que de hecho, yo reitero, las demandas nacionales no son esas. Porque aquí se entretiene. Obviamente, ha habido un pensamiento. No es la gente de Luis Abinader. Y ese pensamiento está instrumentado del otro proceso. Y yo no sé si tú recuerdas que en el proceso de transición fue el mismo discurso del hoy consultor jurídico y de la transformación de la Constitución. Y fíjate que la ley del DNI está ahí intacta. Pero la realidad del pueblo dominicano son de competencias de solución. Por ejemplo, tema de la deuda, tema de la producción agrícola, tema de la buena gerencia. Es decir, ¿qué me importa a mí una bendita Constitución si tú has buscado un pasaporte y no puedes? Oye, tengo el caso de muchachos con menores de edad que por adquirir de manera tardía el pasaporte, ahora tienen dificultades para solicitud de visas. Esa es la realidad del dominicano. Bueno, mira, Abel Martínez, en la reunión que sostuvo con el presidente de la República, ¿qué dijo? Dijo que el interés de la República Dominicana o los intereses de la República Dominicana son su prioridad. Y que debe de serlo para el país completo. Mira, sin embargo, sin embargo, esa decisión unilateral de Abel Martínez de reunirse con el presidente de la República, que en principio se rumoró que iba a ser en el local del PLD y eso creó un pandemonio. Se rumoró, no fue un anuncio oficial de parte de la presidencia. Bueno, eso creó un pandemonio. Y que trajo reacciones de parte de la cúpula del PLD. Vamos a ver en la voz de Héctor Olivo, quien es el encargado de comunicaciones del PLD, lo que piensa el comité político del PLD de esa reunión inconsulta de parte de Abel Martínez con el presidente Luis Abinader. En la sede del opositor partido de la liberación dominicana, prima un ambiente de detención este jueves, donde hace un año la Casa Nacional fue agredida a bombazos por miembros de la Policía Nacional, hecho por el que los PLDistas no perdonan al presidente de la República, Luis Abinader. Los dirigentes del PLD recuerdan con desagrado este incidente en el 2023 cuando manifestantes que apoyaban a implicados en la operación Calamar fueron dispersados con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional, afectando las instalaciones del partido. No, realmente con hechos sin precedentes, porque ni siquiera en la tiranía de Trujillo, desde un gobierno se había invadido a un partido político, porque los partidos políticos como las embajadas tienen su fuero, y entonces aquí cayeron decenas de bombas lacrimógenas por una situación de protesta en las afueras, y porque de manera pacífica los compañeros quisieron ir al Palacio de Justicia a ser solidarios con los compañeros y exfuncionarios que en ese momento fueron apresados. Manifestó que la falta de protocolos y la toma de decisiones del gobierno en lugares fuera de su jurisdicción, resaltando que Danilo Medina, presidente del PLD, no estaba al tanto de este encuentro. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de que había una supuesta reunión en la Casa Nacional del PLD. Incluso se llegó a decir que había una avanzada de la presidencia de la República, haciendo los arreglos correspondientes. Yo estoy muy temprano aquí en esta Casa Nacional, conversando con el compañero gobernador de la misma, y no ha habido ninguna presencia de avanzada arreglando eso. Héctor Olivo, sin embargo, aclaró que la organización no se opone a un encuentro entre el presidente de la República, Luis Abinader, y sus miembros del Comité Político, siempre y cuando sea fuera del local de la organización. En respuesta a la negativa del PLD, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, rectificó que la reunión ya no se llevaría a cabo en la Casa Nacional del PLD, sino en un lugar privado elegido por Abel Martínez. Jessica Hernández, EN Televisión. Tú sabes que finalmente la reunión se llevó, ahí vivo la foto, la reunión se llevó en una casa que tiene Abel Martínez aquí, en el Distrito Nacional. Miren qué es lo que pasa. ¿Por qué Leónel Fernández decidió que le diera gripe? Y el PLD se opuso. Vamos a establecer lo primero. Lo primero es que de acuerdo a las reiteradas y ratificadas y festinadas y de todo, declaraciones que dio la oposición, el gobierno se alzó con la victoria. ¿Por qué? Porque abusó de los fondos del Estado y porque además le compró dirigentes, miembros del comité político, miembros del comité central, regidores, diputados, senadores, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Al PRD prácticamente lo vació, lo dejó sin nada. Lo dejó como un cangrejo vacío. Entonces, además de comprarle su dirigencia y de usar los fondos del Estado para ganarle, también el gobierno, entre otras cosas, incrementó la deuda de una manera exorbitante. Entonces el gobierno ahora necesita necesariamente, urgentemente, una reforma fiscal. Entonces, ¿qué dicen los miembros de los partidos de oposición, especialmente de la Fuerza del Pueblo y del PLD? Ay, que esa visita tiene cocorícamo. Es que hay una intención de parte del presidente de la república de compartir el costo político que implica para la república dominicana o para un gobierno una reforma fiscal. Entonces, él quiere que los partidos políticos, la oposición, apoyen la reforma fiscal para que entonces se diga que no fue Luis Abinader, que fueron los políticos, fueron los miembros del sistema político que lo asumieron. Además de que hay que ver qué se va a hacer con la educación, hay que ver qué se va a hacer con la salud, hay que ver qué se va a hacer con el pacto eléctrico, porque hay que revisarlo, porque el pacto eléctrico hay que revisarlo, porque eso no ha servido para nada. Entonces, hay una serie, la salud, eso es verificar la ley 87-01, eso es enfrentar al sector empresarial, la reforma fiscal, enfrentar al sector empresarial. Entonces, él quiere, entiende la oposición que eso es lo que quiere detrás de esas extrañas reuniones. Entonces, por eso, el PLD ha dicho, no, 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 esa reunión particular en consulta de Abel Martínez no responde a la directrice del PLD. Y lo que resulte de ahí, no obliga al PLD a asumir ninguna de las negociaciones o de las conclusiones que se llegaron. Si usted quiere negociar con nosotros para hablar de estos temas que son fundamentales, venga y siéntese con la cúpula. Leónel Fernández se hizo el enfermo. No tiene gripe, para mí. No, el gripe puede tener, pero no está inhabilitado. No está inhabilitado. Porque él, evidentemente, los horarios de campaña y las lluvias, evidentemente, lo afectaron a cualquiera. Yo, yo que viajo al interior en un solo viajecito, no me siento golpeado y hay que imaginar las reuniones y todas las actividades. Pero la información que tengo, en el caso de Fuerza del Pueblo, es la protesta pública, porque está en las redes. Ok. Me viene a enterar en la noche, tanto de Manolo Pichardo. Roberto Rosario fue, más cosas para Lucía Indignado. Pero lo último, que el encargado del despacho con Leónel Fernández, y sobre todo las finanzas, es Nicolás Carderón. ¿Y qué dijo Nicolás Carderón? Y se torpedió a través de los bancos. Incluso había un compromiso de enviar un aporte a Estados Unidos. O no llegó, o llegó muy tarde, por las dificultades económicas. Y hay reportes también de empresarios que tuvieron que resistirse porque acabando de dar cooperaciones, entonces llegaban impuestos internos. De manera que el sector de Leónel está muy agritado. Y hay una regidora que incluso hizo un pronunciamiento público, que dijo que estaba en disposición de que la voten del partido, si se daba esa reunión de anoche. En definitiva, hubo un momento de repulsa en las fuerzas que llegaron hasta el pecho de Leónel Fernández. Él no había ido, no se había reunido con la dirección política para la información como tal de dicha reunión que va a ser el lunes. Entonces, tengo la información por el otro lado del equipo de Danilo que desde la misma noche del 19 hay indisposición con Abel porque Abel se ha manejado él directamente hasta el punto de que el comité político iba a dar unas declaraciones. Recuerden que el mediodía Danilo Medina llegó a hablar de que en la calle Elios se estaban comprando cédulas. Entonces, y van a hacer unas observaciones, y Abel parece que se ha propuesto ir enrumbando caminos para enfrentar al liderazgo de Danilo Medina. Ayer había la información de que miembros del comité central, incluso que dirigentes del PLD, iban a ocupar la casa nacional del PLD para evitar que este conflicto se diera. Y fíjate que de la manera delicada, inteligente, que el señor Olivo da cuenta de la información de manera que hubo una actitud de renuncia. Entonces, resulta que las funciones de Abel, que yo reitero que ya ni siquiera es alcalde, que apenas lo que es un candidato, que cesó sus funciones. Él no puede volverse liderazgo, sencillamente. Tomar esa determinación de asumir el local del partido sin la consulta del comité político ni la dirigencia. Entonces, ¿ustedes vieron el audio de Charlie Mariotti? Yo no lo vi. Fue un audio que Charlie envió diciendo que en la casa nacional no iba a haber actividad. Miren, es muy sencillo. Abel Martínez no puede asumir eso, ese liderazgo. ¿Por qué? Porque no es el líder del PLD. El líder del PLD es Danilo Medina. ¿Equivocados o no? Yo entiendo que a Danilo Medina lo que tiene es que renunciar. Pero no es lo que ellos piensen, es lo que piensen los PLDistas. Pero aparte de eso, hay una dirección. Hay un comité político, hay un presidente, un secretario general, un secretario de organización, un secretario de disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Existen las diferentes secretarías. Entonces, hay una dirección. Y se sabe que las decisiones de esa índole, de esa envergadura, la toma el comité político. Pero aparte de eso, porque él lo que trató fue de elegirse como el líder, el nuevo líder del PLD. Pero aparte de eso, ¿cómo él va a ser el líder si el PLD en el 2020 sacó un 38% y él lo dejó en un 10%? Y todo el mundo sabe todo lo que ocurrió en el transcurso. De que le renunciaron muchísima gente. El PLD se le vació en este periodo. Francisco Albert García escribió una carta en la cual esgrimía todas las debilidades, las falencias que tenía él como candidato. Lo vimos, aunque sorprendió en el debate, lo hizo más o menos bien. Pero antes de, había tenido unas cuantas presentaciones pobres. Además de que su temperamento provocó que mucha gente renunciara, incluyendo a Francisco Albert. Es decir, definitivamente él no puede ser el interlocutor del PLD. Y yo concluyo indicando que por la actitud presentada por la cúpula del PLD y la actitud de la cúpula de la fuerza del pueblo, no es verdad que al presidente Luis Abinader le van a hacer el juego. Él quiere pasar su reforma fiscal que pague el costo político. Él quiere mejorar la calidad de vida a nivel de salud. Bueno, entonces que haga las inversiones en salud y que pague el costo político de modificar la ley 87.001. Y mucho más que al final del camino lo hicieron todos para quedarse con todo. Porque ahora mismo prácticamente son un partido único. Porque tienen el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder municipal. Entonces, él tiene mayoría absoluta. Las dos terceras partes. En consecuencia, el único camino que tiene la oposición es hacer oposición a nivel de los medios de comunicación. Pero las decisiones sin ningún tipo de oposición la va a tomar el gobierno porque tiene el control absoluto del poder ejecutivo y del poder legislativo. Esas reformas son leyes que se van a modificar o que se van a crear. ¿Quién tiene el poder? El PRM. Así que, si es inteligente, la oposición, si ahora quieren pasar a ser inteligente, ¿por qué? En el proceso electoral actuaron con un nivel de estupidez impresionante. Le regalaron el poder a Luis Abinader cuatro años más. Pero si quieren tener alguna oportunidad, entonces que sepan que tienen que hacer su rol de oposición. Empezando por no complacer en todo al gobierno y hacer el juego. Si no, no va a ser hasta el 2044, como digo Leónel Fernández. Va a ser hasta el 3000 que se va a quedar el PRM. Nos vemos en la próxima. Vamos a la pausa y volvemos con más de E.E. de Meridiano.